Universidad de Buenos Aires, jóvenes y profesores miran con buenos ojos el proyecto socialista del presidente Hugo Chávez. Este profesor de Historia Económica explica por qué. Para nosotros el proceso venezolano realmente fue importantísimo, en el sentido de que en un contexto en que nada hacía prever que íbamos a estar discutiendo nuevamente la cuestión del socialismo, bueno, de golpe y porrazo nos hemos visto que esa discusión recobró vigencia. Estos jóvenes celebran el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana. Y nada, creo que la política de Chávez en general para América Latina tiene que ser la correcta, más que nada en lo que tiene que ver con la línea antiimperialista en contra de la avanzada norteamericana, de la cuarta flota en América Latina y las diferentes alianzas que viene existiendo con el gobierno de Ecuador, por ejemplo, el gobierno de Bolivia. Y me parece que es hora de darle vuelta a una página a la historia neoliberal de los últimos 10, 15 años que realmente profundizó la pobreza, el desempleo, la desigualdad social. Y me parece que el neoliberalismo y el capitalismo en general ya no van más, así que es hora de buscar un nuevo modelo de desarrollo económico y con más inclusión social. Así que siempre va a ser bienvenido el presidente venezolano. Chau, gracias. El profesor universitario Martín Delelis considera positivos los proyectos de integración impulsados por el presidente Hugo Chávez. Son muy alentadoras porque, bueno, América Latina siempre estuvo en una relación de mucho subjuzgamiento y mucha dependencia respecto de Estados Unidos y de gran parte de los países de Europa. Y estas son medidas concretas que favorecen una mayor independencia y una mayor autonomía, sobre todo en un momento de tal crisis económica y financiera como la que se vive en todo el mundo en la actualidad.